Las islas cortezas tienen un sinfín de maravillas naturales, hoy se las voy a mostrar, pero me interesa más una historia que encierre esta isla, esa es la historia que les voy a contar hoy, la historia de la isla del señor expresidente. Solo tres minutos en lancha y llegamos a la isla cortezas, a la orilla nos reciben los restos de la historia que buscamos, esto en otras épocas fue una piscina de agua salada, las refrescantes mareas del pacífico la mantenían a nivel perfecto, aunque la maleza está crecida, aún se mantienen los trillos que hace años caminó una y otra vez el expresidente de la república, don Mario Echandi Jiménez. Si, así como lo oye, esta, la isla corteza fue el lugar de recreo del expresidente Mario Echandi. En lo alto se encuentra la casa de veraneo del expresidente, sin embargo la desilusión nos atrapó, de lo que se dice era una hermosa vivienda, hoy solo queda esto, solo quedan viejos recuerdos del sitio que en múltiples ocasiones fue visitado por presidentes, diputados, políticos y personajes internacionales. Tratamos de conversar con don Mario Echandi, sin embargo nunca pudo hacer un campo en su agenda para contarnos sus experiencias en la isla, por eso, don Marvin Aguilar Reyes, quien fue el guarda de la isla por 12 años, nos ayudará a recordar viejos tiempos. Digo, digamos, la isla, ahí no había ni luz ni agua, había una planta eléctrica y el agua se salaba por pichinca, después de tres, con como cinco años lo botaron, entró un solo amigo que se llama Javier Aguilar y ya don Mario metió la luz y metió el agua. Don Mario tuvo la isla por 17 años, en ese tiempo la visitó religiosamente todos los fines de semana, desde la terraza dominaba con la vista el imponente paisaje. Lo que le gustaba era andar jugando los palos, los palos frutales, los limones y andar jugándolos y después bañarse en la playa y después en la piscina y ya, eso es todo, y tomamos unos traguitos. Pero dejemos atrás las ruinas y recuerdos para conocer por qué este era el tesoro de don Mario Echanda. La soledad que reina en la isla la convirtió en el sitio predilecto de cientos de aves marinas. Además, frente a sus orillas, una y otra vez salen las tortugas verdes a respirar y juguetear. También otras especies marinas se pasean despreocupadas entre las cristalinas aguas. Todas esas bellezas adornan la inmensidad del mar. Dejamos atrás ese solitario paraíso que los lugareños de Punta Morales conocen como la isla del presidente. Gracias. 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 Gracias.